El día de hoy en Chavinda Este fue el epicentro de la violencia que sigue pasando en toda la entidad, ya que hubo un enfrentamiento a balazos entre agentes de la llamada Policía Michoacán y civiles armados que se presumen grupos narcoparamilitares, ya sean Viagras o Cartel de Jalisco, que se registró la tarde del día de ayer miércoles en ese municipio. Un grupo de agentes de la llamada Policía Estatal se enfrascó en una balacera que inició alrededor de las 5.30 de la tarde en un enfrentamiento en el que aparentemente la autoridad se encuentra rebasada en número. Los pistoleros se encontraban apostados desde el cerro donde sitiaron al grupo de agentes policiales quienes dispararon con rifles de alto calibre, entre ellos calibre .50mm fusil tipo Barrett, por lo que a través de la radio los efectivos pidieron refuerzos para salir a flote del enfrentamiento. Por eso son grupos narcoparamilitares, además de adiestramiento militar tienen armas de este tipo. La violencia en el estado de Michoacán menciona 90 grados, continúa imparable, tal es el caso del municipio de Uruapan donde no más de una semana localizaron 20 personas ejecutadas en diferentes puntos del municipio. También hallaron un narcocampamento que ahorita les compartiré a continuación en esa misma zona de Chavinda. Tras esta balacera ocurrida fue asegurado un narcocampamento, como les vuelvo a mencionar y lo dice aquí en 90 grados, a las 5.30 de la tarde los hechos ocurrieron cuando el personal policíaco fue atacado a balazos sobre la brecha que conduce al poblado del llano hacia Chavinda. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos y en un momento los pistoleros se replegaron, por lo que los persiguieron hasta dar con un campamento en donde no se aseguró a ninguna persona. Qué extraño, ¿no? Es de mencionar que sobre el camino Ario el Llano, una patrulla de la policía ministerial se volcó, desconociéndose el saldo de víctima. Esto es de verdad cada vez más difícil y complicado y lamentable. ¿Dónde están las estrategias de seguridad pública? ¿Dónde están las estrategias de inteligencia? ¿Acaso en México no existe inteligencia, no voy a decir militar, inteligencia desde las autoridades que se dedican a la seguridad? Parece ser que no. Parece ser que nada más los ataques es así. A ver a qué le doy, a ver a dónde le pongan. Que aunque hagan su trabajo, no lo hacen de forma adecuada porque no tienen las estrategias. Ya les mencioné que solamente el 5% en este caso de la Guardia Nacional pasó a los controles de confianza. Y los demás, mejor ni les digo, ustedes ya saben la situación. Pero bueno, esto es lo que pasó en Chavinda. Les dejo esta información. Cuídense. Salve.